Hola Alemán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, aquí muy bien, a gusto. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar aquí ya presencial después de la pandemia y dar ese abrazo físico? A gusto, la neta, no hay nada mejor que el contacto físico. Una gran colaboración con Jimena Zariñana esta noche, ¿cómo viviste el proceso de ensayos, de preparación? No, bien, la neta, bien leve, la neta, nosotros hacemos la música así, sale espontáneamente, natural. La neta, nada forzado para que, igual eso, los ensayos no son forzados, todo sale natural, bien chido. Oye, herman, ¿tú cómo digieres el éxito, la fama, para que no se te suba, qué haces? ¿Qué hago? Fumar todos los días. No, la neta, lo que hago, pues nada, trato de estar con mi familia. Y no es nomás como aguantar la fama, es también aguantar toda la presión social. Tú eres como una imagen, una figura y la raza pues opina de ti, güey. Tienes que ser fuerte de mente para aguantar todas las opiniones, para aguantar todo el proceso de... Hay unos que te quieran y otros que no te quieren. Que siempre va a ser la gente que más nos quiere, güey. Pero eso es aguantar mentalmente, tienes que estar fuerte para seguir con los pies en la tierra, güey. Porque es este cabrón. ¿Para Alemán es incómodo o disfruta que si se va a comer llegue la gente a pedir un autógrafo, una foto? No, no hay pedo, güey. No hay pedo, sí, no hay pedo porque toda mi vida rogué que me pidieran fotos o algo, güey. ¿Sabes? Y no porque quisiera que, ay, quiero que me pidan fotos. No, sabía que al momento que la gente me pidiera fotos, es una referencia a que ya la hice. Exacto. A que ya lo logré, ¿entiendes? Entonces, estarme negando las fotos es negarme al yo del pasado. Decir, güey, no mames, antes rogabas que te pidieran fotos, güey. Y compártenos algo, cuando iniciaste, te imaginaste todo este cariño, todo este amor de la gente, que llenaras, pues sí, todos tus conciertos. La verdad, la verdad es que no, bro. La verdad es que no. Siempre fue un pedo de personal, de hacerlo para mí. Y a todos se dio, además, güey, la neta. Pero siempre ha sido para mí, güey. Por eso es como el artista. A mí me vale, yo hago las rolas, si les gusta bien y si no les gustan tampoco bien, pero es para mí, güey. Finalmente, regálanos un saludo para los seguidores del Mundo Noticias, güey. Mundo Noticias, saludos a toda la raza, puro alemán, ya se la saben. Ánimo. Gracias, alemanes.